Y esta semana también aprovechamos a preguntarle al Secretario de Agricultura de la Provincia de Córdoba por las novedades de la Ley Agroforestal en nuestra provincia. Vence los plazos y el 80% de los productores ya han presentado sus declaraciones. Al respecto, la Secretaría de Agricultura nos informa los pasos a seguir. ¿Cómo vinieron trabajando este año y en qué momento estamos ahora de este proceso? Bueno, 2019 y 2020 fueron dos años importantes en lo que son las obligaciones de la Ley Agroforestal. En 2019 se daba por cumplimentado la declaración jurada en donde los propietarios, los custodios de los recursos naturales informaban si cumplían con el piso ambiental o no. A partir de eso, ya a la fecha hay más del 82% de las cuentas declaradas, más de 36.000 declaraciones juradas, 50.000 unidades productivas declaradas, en los cuales hay aquellos que ya han terminado con el cumplimiento de la ley porque su piso ambiental es superior a lo necesario para cumplir con la ley y aquellos que les falta cumplimentar están en 2020 con la segunda obligación de la ley que es la obligación de cómo va a ser la implantación del componente forestal dentro de sus establecimientos o dentro de la cuenca a través de masas forestales agregadas. Entonces, hay un gran avance, hay una gran comunicación, superamos los 100.000 mails para la notificación de la declaración jurada informándole a los propietarios que tenían que realizarla para informarle a quien no la habían realizado, para informarle a los propietarios que tenían que realizar la planificación, aquello que fuera necesario y ahora ya estamos en un proceso de mucha consulta con el componente privado de la ley que es el tema planificación. Más de 350 profesionales que han pasado por esta instancia para inscribirse, para ser asesor agroforestal. Hay un plazo hasta finales del 2020 para completar la planificación y en el decreto reglamentario dice que para quienes no cumplen hay hasta un 30% de sanción, se puede llegar con un 30% del valor total del impuesto inmobiliario de toda la unidad productiva. Y por eso ya hay muchos productores que están implantando en toda la provincia y están cumplimentando con la ley. Son las notificaciones para aquellos que no han cumplimentado. Si ya han completado la parte administrativa, es cumplimentar el diseño de lo que es la plantación, de cómo es su ejecución anual para llegar a los primeros 5 años con el cumplimiento del 50% y a los 10 años con el cumplimiento del 50% de lo estipulado de la planificación. La ley es para aquellos propietarios que tienen que implantar una superficie menor a 3 hectáreas, es voluntaria la participación de un asesor agroforestal. Para aquellos propietarios que tienen que implantar una superficie mayor a 3 hectáreas, es obligatoria la participación en la presentación de esa planificación por parte de un asesor agroforestal. El 82% de las declaraciones juradas son las que se han cumplimentado y en el otro caso, el año que viene, ya como hay una planificación, es verificar el cumplimiento de las planificaciones y para quien no lo ha hecho, que cumpla con el proceso administrativo y que cumpla con el proceso de planificación y de plantación. Realmente han surgido muchas cantidades de inquietudes de cuáles son las especies, de cómo es el manejo, de que si podían ser cortinas, si podían ser el ingreso al campo, si podían ser macizos, si lo podían hacer entre varios productores. La forestación es un componente más que se suma a todos los trabajos que venimos realizando, a las buenas prácticas agropecuarias, a la conservación del suelo, a la gestión del agua, en esa gestión de la cuenca. Por eso tiene en cuenta esta ley, este componente para ayudar y para favorecer y para evitar procesos de degradación como es la erosión eólica y la erosión hídrica. Gracias. 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 Gracias.